En esta entrevista te vamos a dar a conocer lo que debes de saber sobre los cambios en el programa de estudiantes internacionales en Canadá y también una perspectiva sobre la posibilidad de una nueva visa a los mexicanos en Canadá. Por eso saludamos a Carolina Camacho. Ella es consultora de inmigración regulada por el Colegio de Consultores en Canadá. Caro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A ver, platícanos sobre estos dos importantes temas. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias también a tu auditorio y precisamente este tema tan interesante que ha impactado de muchas maneras a partir del 2024 y que desde el primero de enero de este año ha venido teniendo cambios todo lo que es el programa de estudiantes internacionales, empezando por los fondos. Anteriormente, pues se tenían que acreditar menos fondos. Actualmente son 20 mil 635 dólares canadienses más lo que es un año de la escuela, de lo que se va a matricular por la escuela y también se debe de agregar lo de el viaje a su país de origen y a Canadá. Entonces, estos cambios en ese sentido económico sí ha tenido un impacto. Sumemos además lo que es ya las confirmaciones de las cartas aceptación que se ha tenido que hacer en los procesos de estudio, donde pues anteriormente en el 2023 es que se dio una noticia donde varios estudiantes, sobre todo de la India, tenían este problema de que habían obtenido cartas aceptación que no eran expedidas por las escuelas, no eran, digamos, fidedignas. Entonces, de ahí el gobierno hizo un mecanismo para que estas cartas de aceptación se pudieran confirmar con la misma escuela. Otro de los cambios que tenemos también es y que estamos, de hecho, esperando en cuanto a cómo es que se va a obtener esta carta es la attestation letter. Esta carta, digamos que certificada, va a respaldar el hecho de que la provincia todavía tiene espacio suficiente de acuerdo al número que le corresponde por provincia para aceptar estudiantes internacionales. Entonces, esta carta de alguna manera va a respaldar que el estudiante tiene un espacio todavía para estudiar en dicha provincia. Otro de los cambios también que se dan a partir del 15 de febrero de este año es que para aquellos que estudien una maestría, a pesar de que estudien, hayan estudiado un programa de, por ejemplo, un año, van a tener la posibilidad de tener un permiso de trabajo posgraduación por tres años. Esa es una muy buena noticia. Otro de los cambios que va a haber es que ya no habrá disponible, digamos, el post-graduation work permit para las parejas o los esposos de los estudiantes internacionales que, pues, venían a estudiar en un college. Esto se hace a partir de este año y viene con todo este paquete de cambios. Otro de los cambios que tenemos para este 2024 es que tampoco estará disponible aplicar para el post-graduation work permit para todos aquellos estudiantes que hayan elegido un programa que tenga un convenio con una escuela privada y pública. Es decir, antes estos convenios podía hacer que el estudiante estudiara físicamente en las instalaciones de la escuela privada, pero obtenía un certificado de una escuela pública. Y por último, uno de los cambios también que va a impactar en este año es el hecho de que ya se está limitando el número de visas que se van a aceptar para procesamiento. El número que ha indicado en la Gaceta Oficial de Canadá es de 606,250 permisos de estudio que se van a aceptar tan solo para procesamiento. Sin embargo, se espera que dentro de este número de aplicaciones que se reciban, únicamente alrededor de 360,000 vayan a ser los aprobados. Muy bien, Caro. Eso con relación a los estudiantes internacionales. Hay otro tema importante, sobre todo para los mexicanos, que es la posibilidad de la imposición de la visa. ¿Cuál es tu análisis sobre este tema? Esto es importante analizarlo desde tres perspectivas. Primero, las relaciones diplomáticas que existen desde hace ya 80 años con México y Canadá y más de 20 años a través de los tratados de libre comercio. Esto es muy importante. Yo creo que es un tema delicado porque digamos que los tratados de libre comercio facilitan más en términos administrativos el procedimiento migratorio. Y esto también se da mucho en medida que para México no hay una visa que haga que el trámite sea más largo. Para darte un ejemplo, a través de un LMIA, un proceso para conseguir un permiso de trabajo, puede demorar este proceso tres meses, cuando a través de un tratado de libre comercio puede demorar tan solo una semana o menos. Entonces, hay también otros convenios que hay, por ejemplo, con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde mandan a trabajadores calificados en la agricultura y todo también se facilita más en términos administrativos este procedimiento migratorio. Recordemos además que México es uno de los principales socios comerciales que tiene Canadá en muchos aspectos. Desde la perspectiva del trabajador y de la empresa, es también la oportunidad de aplicar un permiso de trabajo mucho más rápido en Canadá. Y eso quiere decir que las empresas canadienses tienen, digamos que disponible al personal calificado en menos tiempo. Entonces, habría que analizar todas esas perspectivas y también es importante recordar que esto puede traer muchos cambios y muchos impactos. Muy bien, Caro, pues estaremos al pendiente de este tema de la visa a los mexicanos y, por supuesto, de los cambios al programa de estudiantes internacionales. Si la gente tiene dudas, quiere platicar contigo, ¿cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con Camacho Inmigration? Gracias. Pueden contactarnos a través de correo electrónico info arroba camacho inmigration punto com. También a través de nuestra página web www.camachinmigration.com o a través de WhatsApp 647-613-4243. Esos son nuestros números para que se contacten con nosotros. Caro Camacho, muchas gracias por esta entrevista para The Bridge Canada. Muchas gracias a ti, Gabe. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.